Hola mis burritos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Feralan Mirro y bienvenidos a un nuevo video. Burritos, como pueden ver el día de hoy estamos en un cuarto de hotel porque vine a Ciudad de México y vamos a visitar varios lugares que esperen me den tiempo porque yo me regreso en unos días. Así que acompáñenme. Pues burritos, acabo de llegar a Ciudad de México y quiero que vean este hotel. Wow, aquí estoy yo. Y bueno mis burritos, como pueden ver estoy en la Basílica de Guadalupe porque antes de que me vaya a pasear creo que es bueno dar gracias a la Virgen por un nuevo día y por un viaje que hice después de que en mis 15 años yo quería venir y ahorita tengo ya casi 20 y hasta ahorita estoy viniendo. Así que pues vengan con nosotros porque vamos a visitar a la Virgen. ¡Gracias! 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 mis guaritos el desayuno del día de hoy va a ser este y próximamente van a llegar mis chilaquiles o hotkeys uno de los dos, porque quiero algo que sea muy típico mexicano entonces chilaquiles ya nos vamos, adiós se ve un tiradero, lo sé, pero es que ya llevamos prisa nos vamos estamos aquí en el Auditorio Nacional mis guaritos, pues miren en donde estoy parada por allá está la gente de la Independencia que ahorita vamos a dar vuelta para que se los enseñe mejor Música y bueno mis guaritos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado mucho si fue así no olviden darle like y suscribirse al canal también seguirme en mis redes sociales que se las dejaré por aquí y en la descripción del video sin nada más que decir nos vemos en la próxima Bye Bye Música 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 Música